Aunque queda aún mucho camino por andar, las administraciones implicadas siguen buscando soluciones habitacionales y de recuperación de espacios y carreteras. Se han movilizado 418 millones de euros sobre un total de unos 558 millones, principalmente en ayudas para la reconstrucción, seguro. Las acciones varias impulsarán además obras que se han ido eternizando en la isla. Yo creo que esto nos obliga a ese desarrollo sur-suroeste turístico, una de esas obras, tanto la carretera de Fuencaliente, que ha llevado muchos años el llevarlo a cabo, el túnel entre la Zamora y el Remo. Además de las ayudas, hay que pensar a la vez en rentabilizar el potencial de la isla. Pero no solo a nivel turístico, también a nivel medioambiental. Podemos aspirar a ser una isla 100% renovable, con cuestiones de geotermia complementada, que da un ciclo base de estabilidad complementada con eólico, solar. O sea, podemos aspirar a una isla sostenible, una isla con un turismo diferencial. Gracias. 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 Gracias.